La más prestigiada fábrica de campeones en Parral, Club Yudokan. Te invita a unirte y seas parte de la excelencia deportiva de Parral. Ven y practica el judo, deporte olímpico. Inculca valores a tus hijos en el Club Yudokan, con la atención personal del profesor Andrés Martínez. Fábrica de campeones. Gracias. Ahorita lo que están construyendo en la escuela, el medio ambiente se los va a comer. Y vean las situaciones que estamos viviendo. Y quizá nosotros como grandes no nos enseñaron ese camino que están enseñando ustedes, pero ustedes les están dando ejemplo, como adultos que somos, pues les damos un buen ejemplo a estos niños. Entonces la idea como maestro que fui 30 años en una escuela, siempre trabajé con los papás, y que deben de acompañar en estas actividades a los niños. Y esto es lo que se debe de subir al Facebook. No lo que comen, no las borracheras, no las fiestas. Esto, esto es lo que deben de subir al Facebook. El motivar a sus hijos. Y que ese ejemplo que estaba viendo su niño, que mi papá me acompañaba a la deportiva, que mi papá me llevaba, el día de mañana ellos van a ser muy buenos hijos, muy buenos hermanos, y van a ser unos excelentes padres de familia. ¿Por qué? Porque a ustedes les están dando un legado, me están dando un ejemplo, y qué mejor ejemplo de traerlos aquí en una cancha de fútbol. Yo les puedo dar un testimonio muy grande de un niño, al cual yo le decía a los papás, yo lo llevo, pero tú lo recoges. Y el papá y la mamá siempre me pusieron de pretexto que trabajaban. Al paso del tiempo, ese niño se llamaba, se llama donando. Se quedaba solo en la casa, no había quien lo llevara, quien lo trajera. Total, donando a los 12 años, me lo vuelvo a encontrar en un centro de rehabilitación. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá se afanaron en trabajar, en proveer, y descuidaron lo más importante que son los niños. Y yo les digo, para vivir no necesitamos mucho, no necesitamos mucho, necesitamos niños así íntegros, niños sanos, y niños que se edifiquen, porque el día que ustedes los suelten, no con nada del mundo los van a enderezar. Entonces, no los suelten, sigan apoyándolos, y yo la verdad los felicito, porque este camino y este trabajo que están haciendo como padres de familia, y más cuando la mamá o el papá, que la mamá es mamá y papá a la vez, pues doble esfuerzo y doble felicitación a los abuelitos que están aquí presentes, que también son un apoyo muy importante en la familia. Pues el exhorto es ese, no. No los suelten, síganos acompañando. Igual, buenos deportistas, y también exíjanles, ya mañana el lunes, también buenos estudiantes. No, mamándome cansado, no quiero ir a la escuela, ya jugó hoy, ya participó, ya ganó, y mañana que cumple la escuela. Y no fomenten eso, de que si el niño tiene pereza, pues vamos a quitarle la pereza. Y así como son hábiles en el campo, que también sean en la escuela, porque de la otra manera, no vamos a salir adelante. Equilibren el deporte con la escuela, y es una recomendación, es un consejo que les doy como maestro, les digo, trabajé 30 años con niños de esta categoría, en estas edades, y la verdad que ese fue el equipo. Padre de familia, niños, y la liga que organiza Gonzalo, pues están trabajando de la mano, y a mí la verdad, me da mucho gusto, que este ambiente que prevalece aquí, se siga dando, no lo suelten. El día de mañana, si hay un niño que tiene condiciones, apóyenlo hasta donde él pueda. Si hay una academia, si hay un curso, si hay un campamento, pues que esto no quede aquí en esta cancha, llévenlos más allá, porque siempre hay que buscar ser mejores. Y de aquí el día de mañana, yo quiero ver, no sé, el portero, el delantero, en otras dimensiones, en un fútbol. Se vale soñar, porque miren, cuando nosotros soñamos, podemos llegar a donde nosotros queramos, pero ese sueño, que llegue a esta edad, y síganlos apoyando, y eso es todo de mi parte, y agradecerles, muchas gracias. Buenas noticias, en Apoyo a tu Economía, la Presidencia Municipal de San Francisco del Oro, a través del Departamento de Catastro, hace una atenta invitación, a todas las personas, que presenten adeudo en el impuesto predial, a aprovechar el descuento del 100%, en recargos de años pasados, y así de esta manera regularizar su situación. Dicho descuento, se estará aplicando en los meses de octubre y noviembre del presente año.